Elena, Elena, Elena Elena, 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 Elena me dio un bombón Yo me voy, negrita santa, pa'l barrio de San Altón Yo me voy, negrita santa, pa'l barrio de San Altón Elena, 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 Elena me dio un bombón Yo me voy, negrita santa, pa'l barrio de San Altón Me voy, negrita santa, pa'l barrio de San Altón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!